la madre de aladino cogió pues la lámpara para ir a venderla pero la encontró muy sucia y dijo aladino primero hijo mío voy a limpiar esa lámpara que está sucia a fin de dejarla reluciente y sacar por ella el mayor precio posible y fue a la cocina se echó en la mano un poco de ceniza que mezcló con agua y se puso a limpiar la lámpara pero apenas había empezado a frotarla cuando surgió de pronto ante ella sin saberse de dónde había salido un espantoso efrit más feo indudablemente que el del subterráneo tan enorme que tocaba el techo con la cabeza y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora aquí tienes entre tus manos a tu esclavo que quieres habla soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro